Reiniciamos el pleno con la proposición del Grupo Municipal Popular sobre el servicio de correo en la barriada del Mojo. Gracias, señora presidenta. Bueno, traemos esta proposición a petición de Soraya, la alcaldesa del Mojo, Valdío Gallardo, bueno, porque ella está muy preocupada y especialmente preocupada por el desarrollo de sus barriadas rural y por un problema que evidentemente nos traslada que tienen allí con el servicio de correo. Le hemos preguntado expresamente, y lo digo esto en la línea de la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, y me dice que hasta donde ella sabe, la única barriada rural ahora mismo en Jerez que no tiene servicio de correo y que no llega al correo es el Mojo. Es una situación complicada porque es una situación, además, en la que tiene que asumir unas responsabilidades que no le corresponden. Porque, en principio, bueno, pues un alcalde o una alcaldesa pedánea, en este caso alcaldesa o delegada de alcaldía de la barriada rural. Señora Collado, que a usted sea una faltona y falta al respeto y no le guste que a los delegados de alcaldía le llamen alcaldes es un problema suyo. Va después usted y se lo dice que ha sido delegada de medio rural que los denigra cada vez que puede. Sí, sí. Porque usted tiene un problema y es que cada cosa que dice el Partido Popular usted critica. Pero nosotros vamos a seguir diciendo que es los alcaldes y alcaldesas de las barriadas rurales. Le guste a usted o no le guste. Y Soraya es la alcaldesa del Mojo Valdío Gallardo. Le guste a usted o no le guste. Y ella no tiene por qué dentro de sus funciones tener que ir a recoger el correo porque si tiene algún problema o alguna carta especial o una carta que esté sometida a algún límite legal puede tener problemas. O cuando a lo mejor le envían incluso paquetes por mensajería de determinada empresa. Ella es la que tiene que ir a recogerlo. Y no es normal que en el siglo XXI… No es normal… Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No es normal que en el siglo XXI todavía los vecinos del Mojo no tengan un servicio de correo que llegue a su barriada. Ya no estamos pidiendo ni siquiera que llegue a cada una de las casas. Estamos pidiendo que llegue al menos a los buzones postales que tienen allí. Y no llegan. Y, por lo tanto, creemos que es razonable que desde aquí y después de tantos años se insta a la dirección de correo a que instaure el servicio de entrega y recogida postal en la barriada rural El Mojo Valdío Gallardo y que no tenga que ser, en este caso, su alcaldesa, la alcaldesa del Mojo, señora Collado, lo que usted seguramente no va a ser nunca, la que tenga que ir a recoger las cartas en la barriada rural. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Más allá de otras consideraciones, a ver, formalmente… Es cierto que formalmente son delegados de alcaldía. No es menos cierto que en las distintas barriadas se les conoce como alcalde y no hay mayor trauma. Más allá de eso, tiene razón el señor Saldaña en que en pleno siglo XXI no es de recibo que haya ciudadanos, en este caso los del Mojo, al que no les llegue el correo postal. Al igual que ocurre en el resto de barriadas, que llegue hasta allí el servicio y que en el lugar donde tienen habilitados los buzones se deposite la correspondencia postal. Creemos que no hay mayor problema. Donde sí lo hay, y lo hemos debatido muchas veces en este pleno, pero ya que estamos hablando de correo no está de más, es en insistir en la necesidad de proteger, reforzar y defender el servicio público postal de correo. Ya digo, no sé si este año, pero el año anterior seguro hemos traído propuestas en ese sentido y las hemos aprobado, además. Creemos que es importante defender un servicio público postal eficiente y que preste el máximo servicio. Y conectamos con el problema de la zona rural, que no solo tiene que ver con correo, pero también con correo. Digo no solo, porque también lo estamos viendo con las oficinas bancarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestro voto, como no podía ser de otra forma, va a ser favorable y nos ponemos a disposición de la delegada de alcaldía o alcaldesa, como ustedes la quieran llamar, del Mojo, para aquello en lo que podamos ayudar. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Hemos presentado esta enmienda, porque aunque en el Mojo Gallardo sea la única barriada rural donde la delegada tenga que venir a Jerez a recoger de forma puntual el correo, hay ciertas deficiencias en diferentes barriadas rurales, como puede ser en una parte de Cuartillo, en La Guareña, en Raja Mancera, donde los vecinos tienen que acudir a lo mejor a un punto de unos o dos kilómetros de su vivienda para poder recoger el correo. Entonces, presentamos esta enmienda porque creemos que correo se debe implicar un poco más en diseñar y ejecutar un plan de servicio de entrega y recogida adecuado a las necesidades de estas barriadas rurales y no solamente de la barriada rural del Mojo, que por supuesto que también, pero que creemos que debemos ampliar este servicio y darle cobertura a estas necesidades que tienen nuestros vecinos de la zona rural, porque creemos que, al fin y al cabo, las administraciones públicas estamos para llegar a todas las zonas rurales, a todas las barriadas rurales y, por lo tanto, debemos trabajar de forma independiente, del color político a quien sea la barriada rural o el delegado de la alcaldía o la alcaldesa o el alcalde, como queramos llamarlo, debemos trabajar para que nuestros vecinos de la zona rural tengan los mejores servicios en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano de Jerez. Por lo tanto, por eso hemos presentado esta enmienda, una enmienda que lo que amplía y mejora un poco la proposición, porque no incide solamente en el Bombardío Gallardo, sino que le pide a la dirección de correos que estudie y diseñe un correcto reparto de correos en todas las barriadas rurales, como se merece a nuestros vecinos de la zona rural. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señor Sardaña. SEÑOR SARDAÑA. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, como aquí se dan dos premisas. Una, que usted reconoce que la única alcaldesa que tiene que ir ahora mismo a recoger las cartas a correo en Jerez es la del Mojo. No existe en toda la zona rural de Jerez nadie que tenga que hacer eso y que, además, pueda haber problemas en determinadas zonas puntuales. Bueno, pues, bajo esa filosofía, en lugar de hacer una enmienda de sustitución, hágalo usted de un punto adicional. Es decir, por un lado, pida que se instaure el servicio de recogida en el Mojo y, después, lo que usted dice –y yo no tengo ningún inconveniente en aceptárselo– como punto dos, decir que se insta a la dirección de correos a diseñar y ejecutar un plan de servicio, entrega y recogida postal en las barriadas rurales del término municipal de Jerez, con el objetivo de que todas las barriadas reciban un servicio postal. Pero ¿no le quita usted protagonismo a la alcaldesa del Mojo, que tiene que ir a recoger las cartas a Jerez? Y yo no quiero nada malo para el resto, al revés, todo lo contrario. Le acepto, si usted lo cambia, como un segundo punto, pero no una sustitución, porque es que entonces está quitándole importancia al hecho concreto que hay ahora mismo, que es que la alcaldesa del Mojo es la única de toda la zona rural de Jerez que tiene que ir a correos a recoger las cartas. Por lo tanto, esa es la propuesta. Si realmente ustedes reconocen la realidad que hay y, por otro lado, quieren mejorarlo en toda la zona rural, que, por cierto, si eso es así, hace tiempo que están gobernando como para haber instado a correos a que lo hagan –pero bueno, eso es otro tema–, nosotros está claro que tenemos que velar por los intereses de los vecinos. Háganlo así y ya está, y no hay ningún tipo de problema. SEÑOR SALDAÑA, Muchas gracias. A ver, es que yo… SEÑOR RIVERDEJO. Sí. A ver, le tengo que dar la razón a el señor Saldaña, en el sentido de que entiendo que procede más como adición que como sustitución la enmienda. Porque, si bien es cierto que los problemas con correos los tenemos en todas las barriadas rurales, no es menos cierto que son problemáticas distintas. Y, si me apura, más grave en este caso la del Mojo. Entonces, no está de más que un punto se centre en la especial situación en la que se encuentra el Mojo y el resto en una cuestión que es más estructural y que tiene que ver con que el servicio que se está prestando en el conjunto de las barriadas, no responde a las necesidades de los vecinos. Yo creo que es algo perfectamente complementario y estoy seguro de que nos podemos poner de acuerdo todos. SEÑOR SALDAÑA, Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, si nos leemos un poco la enmienda de sustitución, ya en la propia enmienda recoge el problema del Mojo Valdeo Gallardo, porque aquí lo que dice es instar a la Dirección de Correos a diseñar y ejecutar un plan de servicio de entrega y recogida postal en las barriadas rurales del término municipal. El Mojo es una barriada rural, con el objetivo de que todas estas barriadas reciban un servicio postal adecuado a las necesidades de sus residentes. Por lo tanto, es una enmienda que ya recoge la necesidad del Mojo Valdeo Gallardo. Que queremos hacer hincapié, me parece perfecto, pero que también tenemos que ser conscientes todos de que este problema existe en las demás barriadas rurales. No igual que el del Mojo, pero sí tienen ciertas deficiencias de servicio. Y también a mí me gustaría recordarle al señor Saldaña que usted gobernó esta ciudad en el año 2012, 2013, 2014, 2015 y este problema existía en la barriada del Mojo, que casualmente también gobernaba en el Gobierno de España, 2012, 2013, 2014 y 2015. Quien dirigía a la dirección de correo era el Gobierno de España. Por lo tanto, también usted podría haber realizado las gestiones para que la barriada rural del Mojo pudiera tener un correo adecuado a las necesidades de esta barriada. Pero lo que sí yo le digo es que nosotros sí, desde este Gobierno sí, desde la anterior legislatura hemos trabajado reiterándole y exigiendo a la correo que la barriada rural del Mojo tenga un servicio de correo adecuado. Concretamente, esta delegada, la anterior delegada del medio rural que usted dice que no respeta a los delegados de barriadas rurales, pues fue quien trabajó para intentar, y eso son las gestiones, para intentar que la barriada rural del Mojo tuviera este correo, porque las gestiones se iniciaron en el año 2017. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que ya la propia enmienda de sustitución recoge lo que usted dice en su proposición. Pero yo no tengo ningún inconveniente en que sea de adicción, si la vamos a votar toda a favor. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, si es así, yo la acepto. Si es como una enmienda de adicción, la aceptamos y no hay ningún tipo de problema. Sí decirle una cosa importante. La ley de protección de datos no era la misma hace cuatro años que ahora y eso es un tema importantísimo, porque ahora mismo estamos en una situación en la que la delegada alcaldesa del Mojo tiene una responsabilidad muy superior a la que podía tener el anterior alcalde hace cinco, seis, siete, ocho años por el hecho de recibir una documentación que no es directamente dirigida a ella. Pero no solo ella, sino que es que incluso los funcionarios de correo pueden tener también algún tipo de problema. Afortunadamente no pasa nada o no ha pasado nada, pero podría ocurrir. Y si ocurre, nos podemos encontrar ante una responsabilidad importante. Por lo tanto, la situación de hace cinco, seis, siete, ocho años no tiene nada que ver con la situación de ahora. Y lo que hay una cosa que es evidente, y los vecinos del Mojo, Valdío Gallardo, que nos estén escuchando, pues evidentemente saben que no es normal. ¿Que hay que mejorarlo en toda la zona rural? Sí. Pero que a día de hoy, en el 2021, para recibir una carta de correo, tenga que ir la delegada del Mojo a Correo, a Jerez, a recoger las cartas y llevárselas a los vecinos, sinceramente no es muy normal. Y, por tanto, creo que lo que se trae hoy aquí es razonable, es de sentido común y es algo que si me apura es hasta de justicia. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Venga, pues sin problema. Igual que antes le hemos escrito ya al señor presidente de la Junta de Andalucía para pedirle lo que aquí ha sido en pleno. Ya está enviada la carta, ahora mismo nos disponemos a pedir una reunión con la Dirección General de Correo, porque, bueno, me imagino y agradezco el esfuerzo que hace esta delegada, especialmente, Correo, y otros igual. Es verdad que la obligación la tendría el ciudadano, pero me imagino que, aunque no está dentro de sus funciones, hace ese favor a los vecinos por hacer llegar el escrito. Yo creo que esto pone en evidencia algo, ¿no? Jerez es una ciudad que tiene muchas barriadas rurales, muchas entidades locales autónomas y que, en este caso, los servicios públicos del Estado, bueno, pues tienen, igual que hacemos el esfuerzo, el ayuntamiento, que es un costo importante para este ayuntamiento, de llevar todos los servicios públicos a las barriadas rurales, pues que también las otras Administraciones hagan todo lo posible por llevar los servicios públicos a todos los rincones de este municipio. Somos especiales, pero por esa especialidad, pues también nos tienen que atender y tienen que atender a todos nuestros ciudadanos por igual. Así que, bueno, teniendo conocimiento de esto en este pleno, en estos momentos, pues estamos haciendo el escrito para que esta misma tarde salga a pedir una reunión y explicar cuáles son las especiales circunstancias. A partir de ahí, agradecer toda la labor que hacen nuestros delegados de barriadas rurales y delegadas, la mayoría es delegada, porque es verdad que que hace un esfuerzo ayer y me congratulo de la propuesta del Grupo del Gobierno de este ayuntamiento. Por primera vez, las barriadas rurales van a tener una financiación especial por parte de la Diputación de Cádiz en los presupuestos que se aprobó ayer por parte de los grupos que lo apoyaron, lógicamente. Así que eso también era hora ya de que también se viera ese apoyo de que la zona rural también comprende a los dieciséis barriadas rurales. Así que yo creo que es bueno que haga esa enmienda de adicción, que ha quedado también muy claro, tanto como la sustitución, pero en favor de aceptarlo y que también eso nos sirva a la hora de pedir esa reunión en la Dirección General, cuando vayamos, pues que se vea todo el acuerdo del Pleno. Si no hay nada más, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Perfecto. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es apoyo a los cuerpos y fuerzas seguras del Estado, y es una proposición que presenta el Grupo Popular. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora presidenta. Bueno, ya lo dijimos en el pleno pasado, a pesar de que no se quiso debatir por urgencia este asunto, aunque evidentemente era algo que estaba en boga y estaba en los medios de comunicación y era algo que era noticia. Y lo traemos hoy por una razón muy sencilla. Mire, ayer, precisamente, tuvimos sobre este tema el debate en la Diputación Provincial y se centraban unos y otros en que si la ley me gustaba, si no me gustaba. Y yo me gustaría que nos centráramos realmente en dos o tres casos concretos o hechos concretos o, si me apuran, criterios generales concretos. El primero de ellos, y yo puedo entender que haya personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo me atrevería, me atrevería, ¿eh?, que es quizás una osadía decir que la mayoría de los españoles, una gran mayoría de los españoles, incluso añadiría prácticamente la totalidad de los españoles, piensa que la policía es buena y que los malos son los otros. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Vamos, yo creo que eso es algo generalizado, ¿no? Y, por tanto, si partimos de esa premisa, tenemos que entender que a la policía, y voy al segundo criterio, cuando hablo de policía, hablo de policía, policía nacional, policía local, guardia civil, militares, si me apura, muchos homenajes y muchos agradecimientos y muchas palmaditas y muchos cuantos queremos y lo bien que lucháis por nuestro país, pero lo que hay es que dotarlos de un marco jurídico estable para que puedan ejercer su labor sin miedo a que encima se les vuelva en contra. Y digo esto porque entiendo que, como ustedes, tendrán amigos policías, guardias civiles y demás que muchas veces, cuando salen en sus actuaciones, en sus turnos, vienen desolados porque muchas veces piensan que no pueden ejercer bien su trabajo porque la ley parece que muchas veces quiere proteger o quería proteger al delincuente, ¿no? Y, por tanto, intentar estigmatizar porque en un momento determinado haya habido que hacer una actuación, bueno, pues desplegar una actuación con más importancia en determinados lugares y en determinadas zonas, no justifica bajo ningún concepto que se quiera quitar esas garantías a la policía, a la Guardia Civil y a la policía local. Y digo esto porque parece que ha sido una obsesión recurrente de determinados grupos políticos de este país, vinculados a la extrema derecha y a los independentismos, de estigmatizar a la policía y hacer ver o querer hacer ver a este país que los policías son los malos y que los buenos son los que están en contra de la policía. Pues mire usted, en mi país o en el país que tenemos nosotros en la cabeza, la policía, la Guardia Civil y los militares son los buenos y los malos son los otros. ¿Que hay veces que evidentemente, bueno, pues tienen que tomar determinadas actuaciones que no todo el mundo estamos contentos? Pues evidentemente, pues claro, de la misma manera que cuando te multan por no poner el ticket de la hora o por saltarse un semáforo o algo, pues hay gente que evidentemente pues le molesta, ¿no? Pero es que es lo que hay que hacer, ¿vale? Y todos estamos sometidos a esas leyes. Y después hay un tercer criterio importante que hay que tener en cuenta. Y es que tan mala no será la ley cuando la mayoría o prácticamente la totalidad de los hombres y mujeres que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están a favor de que se mantenga y se preserve las garantías que tienen para poder ejercer su labor. Y digo que esto es importante. O sea, es importante. Después podemos entrar en debate lo que opina un político, lo que opina otro. Pero la realidad es que la mayoría de los policías, la Guardia Civil, los militares y la policía local se han manifestado con más o menos fuerza para decir que no quieren que se vuelva atrás la ley de seguridad ciudadana porque les da una garantía a la hora de hacer las actuaciones. Y en esa línea y dentro del marco más razonable y estable y bajo un criterio no relativo e ineludible con independencia de que haya casos puntuales, que evidentemente habrá que juzgar, para el PP y para la gente normal la policía es la buena y los malhechores son los malos. Y por tanto, desde este partido, desde el Partido Popular, siempre vamos a defender una legislación que proteja a la policía, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los militares de este país. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Nosotras desde Ganemos Jerez estamos en contra de su proposición, de la proposición del Partido Popular. Y es básicamente porque lo que ustedes quieren reducir aquí a un debate simple acerca de la policía, la buena y los malhechores, los malos, pues evidentemente tenemos un sistema, un código penal que delimita cuando una persona está cometiendo un delito y cuáles son las medidas para aplicar a esas personas que cometen delitos. O sea, no vamos a discutir quién es el bueno y quién es el malo en ninguna de las circunstancias. Bueno y malo puede ser tanto la policía como las personas ciudadanas, depende de la situación en la que se encuentre y de lo que haga. Entonces, lo que sí se ha visto es que hay una Comisión Europea que ha hecho un dictamen en el que recomienda a España que revise esa ley Mordaza porque está teniendo algunos efectos negativos en la protección de los derechos fundamentales, ¿vale? Derechos fundamentales. Yo creo que es algo serio que la Comisión Europea nos diga, perdona, pero aquí puede ser que se estén violando algunos derechos fundamentales. Como mínimo hay que sentarse a revisarlos, como mínimo. A raíz de esto también ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado que uno de los derechos que otorgaba a la policía o a las fuerzas de seguridad del Estado acerca de las grabaciones de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que no se puede agravar la actuación de los policías, ¿vale? Entonces, evidentemente se están dando casos que manifiestan que esa ley no termina de ser la ley que debiera ser. Entonces, hay que revisarla. Se revisa, se sientan a revisarla y proponen una serie de enmiendas que no son lo que usted está defendiendo. O sea, las enmiendas van en relación a que los policías…, la prueba de veracidad…, la presunción de veracidad de los atestados. Pues hemos visto algunos casos en lo que se ha visto que se ha aprobado, porque cuando tú vas a un juicio no vas ya con una sentencia dictada, sino que se practican pruebas y se han practicado pruebas que han demostrado que el atestado no era…, que los hechos que han ocurrido no son los que se describían en el atestado y se ha aprobado. Pues si se ha aprobado es que no podemos darle esa veracidad y esa presunción de veracidad a ese atestado, porque hay pruebas que demuestran lo contrario y, de hecho, el juez o la jueza pertinente ha tenido que declarar que esos hechos eran otros. Por tanto…, y la enmienda va en relación a que se mantendrá la veracidad, salvo que se pruebe lo contrario. Eso es lo que dice la enmienda. No está diciendo…, vamos a decir que los policías mienten. Muchas gracias, señora González. Señor Ruiz Verdejo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, plantea, señor Saldaña, el debate de forma tramposa. Le voy a decir por qué. Para empezar, créame si le digo que no siente usted más respeto que yo por el trabajo que desempeñan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Le puedo garantizar que no. Le puedo garantizar que no. Y, aunque usted no se dé cuenta, le hacen ustedes un flaco favor cada vez que intentan instrumentalizarlo en su discurso, que es lo que hacen bastante a menudo. La propuesta que ustedes traen también es tramposa, porque lo que buscan ustedes es defender la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿La recuerdan ustedes? La aprobaron durante el Gobierno de Mariano Rajoy para criminalizar la protesta, ¿vale? Cuando la gente se os echó a la calle contra los recortes que ustedes pusieron en marcha. Sacaron ustedes a la desesperada la Ley Mordaza. Como bien ha comentado la señora González, con vicios, con vicios que ya han sido detectados e informados por parte de la Comisión Europea y por el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si usted me trae aquí una propuesta que tenga por objeto mejorar el trabajo y la seguridad, mejorar los recursos humanos y materiales de los que disponen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde ya le digo que mi voto es a favor. Que mi voto es a favor. Si lo que usted quiere es que sigamos manteniendo una ley que está viciada, viciada, que criminaliza la protesta y que ya ha sido advertida por parte de la Comisión Europea, entonces, señor Saldaña, perdone que le diga que no. Por lo tanto, yo lo que le planteo es cambiar los términos y vamos a hablar de mejorar el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner a su disposición recursos, como plantea la enmienda del Partido Socialista, recursos materiales y humanos los que necesiten para que puedan desempeñar su trabajo. Pero esto es muy diferente de lo que ustedes nos están planteando, de mantener la ley mordaza, que si usted se la ha leído entera, que yo entiendo que sí, porque usted es una persona seria, yo me la he leído porque no he tenido más remedio, le puedo garantizar que es una auténtica barbaridad, es una auténtica barbaridad. Y ya estamos tardando, y ya estamos tardando en derogarla. Por lo tanto, nuestro voto de mantenerse la propuesta no puede ser a favor, porque no vamos a defender esa ley que, insisto, criminaliza la protesta de forma flagrante y está completamente viciada. Y si de lo que hablamos es de mejorar, dotar, proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquí nos tiene usted nosotros. ¿Ciudadanos? Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, a la propuesta del Partido Popular, vamos a votar que sí, porque entendemos que, efectivamente, y lo acaba de apuntar a mí el señor Ruiz Verdejo, lo que se tendría que hacer es reforzar los medios que tienen los cuerpos policiales del Estado, para que puedan hacer su trabajo. Y, como bien dice también la señora de Ganemo, señora Quica González, nosotros coincidimos también con que había que mejorar la ley y revisarla. Y cuando se dice vamos a sentarnos, precisamente eso es lo que ha faltado, que no se han sentado con los sindicatos policiales para reformarlas en su justa medida. Como en otro tipo de reformas, en las que se hace necesario que se sienten con los sindicatos, como, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Entendemos que a los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado lo que hay que dar es dotarlas de medios y no criminalizar su trabajo, porque, vamos, lo que hace falta es que pidan perdón por lo que hacen. Entonces, desde Ciudadanos Jerez creemos que las modificaciones realizadas no cuentan con el consenso suficiente para que sea una ley que pueda perdurar en el tiempo. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario, es reforzar los medios de estos cuerpos policiales para que puedan hacer su trabajo y no criminalizarlo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que no es que estén defendiendo a la fuerza y cuerpo de seguridad con esta, con esta proposición, están defendiendo una ley que se hizo aplicando el rodillo sin consenso, que tuvo una gran contestación social, como ha dicho el señor Ruiz Verdejo, porque la fuerza y cuerpo de seguridad, tanto del Estado como del resto, no son patrimonio de nadie, tengo que dejarlo claro. La seguridad de la ciudadanía, la labor de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, la legislación que lo regula, es una preocupación común para todos los grupos que estamos aquí representados y no me cabe la mínima duda. Nos parece desacertada la proposición que ha presentado el Grupo Popular, especialmente por su primer acuerdo, o primera propuesta de acuerdo, ya que presuponen que el Gobierno de España no va a defender ni la dignidad, ni la intimidad, ni el principio de autoridad en relación a la legislación de seguridad. Y tengo que decir que esto es totalmente falso. Por ello, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que dice así instalar el Gobierno de España a implementar mejora en el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, adaptando la actual legislación a la jurisprudencia vigente y al marco jurídico europeo, disponiendo de los medios humanos, importantes medios humanos, y materiales adecuados para el desempeño de su labor. Entendemos que con esta enmienda se contribuye, pues de una forma más realista, más positiva, a la necesaria reforma de esa Ley Mordaza. Actualmente, la reforma de esta Ley Orgánica está en el proceso de ponencia en el Congreso de los Diputados con los siguientes objetivos fundamentales, y me gustaría dejarlo claro. Mejora la garantía para el libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía, esto es importante en una democracia, porque mejora también la seguridad jurídica en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es importante que haya seguridad jurídica en todas sus acciones, que haya un marco claro, porque hay que adecuar la legislación sobre seguridad ciudadana a la jurisprudencia constitucional y a la realidad social de nuestro país, y porque atiende las indicaciones de organismos internacionales, como bien se han encargado de comentar quienes me han precedido, pues el Consejo de Europa, y bueno, pues creo que es bastante obvio que esta es la enmienda, que enmienda esa línea que no nos parece que defienda para nada a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que más bien defienden una auténtica metedura de patas que hicieron con rodillos y sin ningún tipo de consenso social. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Miren, ¿quién sea la contestación social tan grande que ustedes dicen que tuvo la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Quién la dio? ¿Quién la hizo? ¿Ustedes? Los que estaban manifestándose violentamente en algunos casos y de forma bastante agresiva en otros, en contra del Gobierno de España de Mariano Rajoy. Precisamente los mismos que ahora hacen una manifestación por los juguetes y no la hacen por la subida de la luz. Los que no habéis vuelto a salir a la calle en estos últimos cuatro años, no, perdón, 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 perdón. Los que no habéis vuelto a salir a la calle en los últimos cuatro años en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. Y yo digo una cosa. Si tan mala era, ¿por qué no la derogaron en el minuto uno? Porque durante estos tres años os daba igual. Ahora, como veis que vais a salir del Gobierno, ahora, como vais a salir del Gobierno, es cuando queréis hacer todo lo que no habéis hecho antes. Ese es el problema que tenéis ahora mismo. El problema que tenéis es que queréis volver a lanzar a la gente otra vez a la calle cuando os vayáis del Gobierno. Porque ahora estáis en casa muy a gustito, con todos los sueldos públicos, con todos los asesores, con el jet, con el Falcon, con todas las cosas estas que se ven en la tele, que es los socialistas o con una ministra de Empleo que resulta que tiene una casa de 200 metros. O 300. O 400. No sé. No tanto como el 800. Más que el de Vox, incluso. Que tiene cinco plantas. ¿Vale? Pues la de la comunista de Podemos, más grande todavía. ¿Vale? Más grande. Yo no, pero a lo mejor... Yo no, pero a lo mejor a ti sí te has invitado a comer. Entonces, ¿qué digo con esto? ¿Qué digo con esto? Que vosotros lo único que pretendéis siempre es permitir que haya escándalo y jaleo en contra de los gobiernos del Partido Popular. Eso es lo único que queréis vosotros. Cuando os toca a vosotros, no queréis. Y tan alta no será la contestación cuando la propia policía, la propia Guardia Civil y la propia policía local se han manifestado en contra de que se quite. ¿Quiénes son los que están en contra de esta ley? Si los buenos, los que defienden la ley, los que defienden la seguridad están a favor, ¿por qué ustedes están en contra? Si es que los buenos, los policías, los que nos protegen, están a favor, ¿por qué están ustedes en contra? Y, por cierto, señora González, la presunción de veracidad es presunción de veracidad. No significa que tenga que ser dogma de fe. Evidentemente, es una presunción de veracidad que invierte la carga de la prueba y que es la otra parte la que tiene que demostrar que no es verdad lo que está diciendo. Pero si demuestra que no es verdad lo que está diciendo, pues, evidentemente, la presunción de veracidad no es más que una presunción, porque si no sería un dogma de fe, una verdad absoluta. Y eso en un Estado de Derecho no existe. Muchas gracias. Señora González. Precisamente por eso, señor Saldaña, están ustedes trayendo aquí una propuesta que se basa en mentiras, que se basa en mentiras, porque no es eso lo que se propone en las enmiendas de la Ley Mordaza. Es lo único que estoy de acuerdo con usted en que es verdad que esta ley se tenía que haber derogado antes. Pero ni siquiera ahora se está proponiendo derogarla, se está proponiendo enmendarla. Enmendarla después de haber visto varios casos que, dado que no tenemos tiempo suficiente en las intervenciones para detallarlos todos, pero podíamos verlos, porque tenéis muchísima documentación en internet acerca de qué consisten las enmiendas y por qué se ven todos y cada uno de los casos en los que se ha visto que esta ley no enjuiciaba bien el hecho concreto y generaba algunos problemas enfrentándolos a derechos fundamentales. O, por ejemplo, con el material que usan. Podemos hablar de eso, por ejemplo, para no detenerme en muchas cosas, me detengo en esa nada más. ¿De verdad estamos todos en contra de que existiendo medios que disuaden una manifestación, pero no matan ni causan lesiones irreparables, no usemos eso? ¿De verdad queremos seguir con pelotas de goma que hacen que una persona pueda perder un ojo o que una persona pueda morir habiendo otros medios que van a disuadirle de estar en esa manifestación o en el hecho que esté acometiendo sin tener que causarle esas lesiones tan graves? Pues me parece que no es de sentido común y me parece que choca frontalmente con la integridad de las personas. Eso son cosas muy elementales. Eso es lo que se está proponiendo. Sin embargo, ustedes van diciendo que es que esta ley lo que pretende es que se desproteja y se deje a los cuerpos de seguridad del Estado sin protección y sin medios para poderse proteger. Es mentira. Es mentira. Esto es lo grave de todo esto. Que ustedes lleven esto a un debate completamente infantil de policía buena y el resto delincuentes y que lleven esto a politizar e instrumentalizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están precisamente para hacer cumplir la ley politizándolo a base de mentiras. A base de mentiras. Eso es lo más peligroso porque al final tenemos qué veracidad va a tener una policía que se echa a la calle a reivindicar cosas que son mentiras. Qué veracidad tiene esa policía. Estamos haciendo un flaco favor a la democracia y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con estas manifestaciones vuestras. Una policía que se manifiesta junto a Vox, que no reconoce ni siquiera la violencia de género, es una cuestión muy grave para la democracia de este país. Si yo fuera policía me daría vergüenza ir al lado de un Vox xenófobo, que es anticonstitucional ser xenófobo. Anticonstitucional. ¿Qué queremos, un Estado policial o un Estado de derecho? Que es lo que están ustedes defendiendo. Muchas gracias. Sí, antes que nada. Y, como dijo… Ya que… Ya que le estoy… Ahora hablando en serio. A ver, señor Saldaña, ignoro si mi compañera, la ministra Yolanda Díaz, vive en un chalé o en una choza. Créame que lo ignoro. Tampoco me importa. Pero sí le puedo garantizar que, viva donde viva, no lo ha comprado robando como sí han robado muchos compañeros suyos de partido. Eso se lo puedo garantizar. Pon usted de manifiesto el clasismo propio de la organización a la que representa. Parece que los comunistas tenemos que vivir debajo de cartones. Y no. Créame que no es el caso. Después, dice usted que no nos ha visto en la calle. Salga usted más a la calle. Salga usted más a la calle. Porque, si sale, le garantizo que a mí me verá. En las protestas me seguirá viendo. Me seguirá viendo. Porque no he dejado de estar. Porque yo también corro, ¿eh, señor Saldaña? Lo que pasa es que no en el maratón. Corro algunas veces con trabajadores que se manifiestan pacíficamente y que reciben bolazos de goma. Con eso corro yo. Con eso corro yo. Sí, sí, sí. Pacíficamente, créame. Pacíficamente. Que después haya alguno que no. Bueno, eso es otra historia. Después, lo que ustedes plantean es que mantengamos una ley que no es que proteja a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es que vulnera libertades y derechos fundamentales, señor Saldaña. Yo entiendo que ustedes con Franco vivían más cómodos. Con las leyes que tenían ustedes con Franco. Sí, hombre. Sí, hombre. Que yo sé de lo que estoy hablando. De las torturas y de la brigada político y social. Y el señor Fraga, el fundador de su partido. Que pregunten por él. Que pregunten por él. Podemos preguntar. Así, eso es lo que ustedes pretenden. Cuando usted aprueba la ley Mordaza lo hacen desde la añoranza. Desde la añoranza. Y nosotros no podemos permitir eso. Pero es que no es que lo digamos nosotros. Es que hasta las Naciones Unidas le ha pegado un tirón de oreja a España por la ley Mordaza. Es que es una barbaridad. Porque ustedes, con el cuento de proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pasan por encima y pisotean los derechos y las libertades de la gente. Eso es lo que ustedes han hecho con la ley Mordaza. Eso es lo que ustedes han hecho con la ley Mordaza. Y ahora, para defender esa chapuza que hicieron, intentan ustedes instrumentalizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pues no, míreme. Si quieren ustedes mejorar las condiciones en las que trabajan los medios humanos y materiales y su seguridad, para todo eso, aquí estamos nosotros. Ahora, si lo que quiere usted es pasar por encima de los derechos y las libertades de la gente y criminalizar la protesta con eso, para eso nos va a contar con nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo no tenía pensado intervenir en la segunda vuelta, pero ha hablado, señora González, del tema de la presunción de veracidad. Y la eliminación de la presunción de la veracidad puede llevar a ejemplos y a casos tan concretos que, inclusive, pueden afectar. Y por poner un ejemplo claro y demás, imaginemos una infracción de tráfico en la que un guardia civil levanta acta y pone una multa. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? Que sea el propio policía o guardia civil que tenga que demostrar la infracción que ha cometido el otro. Entonces, bueno, eso lo viene dicho por los propios…, perdón, no se ponga así, señor Pérez, pero lo viene dicho por los propios sindicatos policiales. Ahí es donde está el tema, que si se hubieran contado con ello, ¿vale?, pues a lo mejor se podría mejorar o hacer las modificaciones oportunas para mejorar la ley, que es lo que estamos nosotros en Ciudadanos. Lo dicho, aquí no se trata de malos y buenos, sino que a aquellas personas que tienen que velar por la seguridad de todos nosotros, pues que tengan de los medios disponibles, cuantos más mejor, para que puedan hacer su trabajo. No que se aproveche para criminalizarlos, que en eso no estamos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Pérez. SEÑOR PÉREZ. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Sardaña, están ustedes en su perfecto derecho de traer, pues, una propuesta, una propuesta, pues, basada en un argumentario lleno, plagado de bulos y de exageraciones. SEÑOR PÉREZ. Pero lo que ya de verdad, ¿eh?, no le daba un poco de pudor a hablar de buenos, de malos, los que organizaron la kitchen y manejaron a la policía, que eran buenos, eran malos, para destruir las pruebas que les implicaban, pues, me parece muy fuerte. Mire usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son el instrumento al servicio de la ciudadanía para cumplir y hacer cumplir la ley. Por tanto, están para garantizar la seguridad en nuestro país. No son de ninguna opción ideológica, de ningún partido y de ningún sindicato. Pertenecen al Estado. Y es el Estado quien va a cometer la reforma y la legislación que los regula, mirando por el bien y el interés general. Y es lamentable que desde algunos ámbitos de la derecha, yo diría ya de la ultraderecha a la que ustedes se están sumando, pues, están difundiendo muchísimas informaciones falsas y bulos que voy a pasar a desmentir. La reforma no elimina la prohibición de difundir imágenes de policía. Se permite la grabación y difusión de imágenes de manifestaciones, siempre y cuando no pongan en peligro la seguridad personal y familiar de los agentes. La reforma no elimina el requisito de comunicar previamente las manifestaciones con carácter general. Yo no sé dónde lo sacan. La reforma no elimina la presunción de veracidad del testimonio de los agentes. Esta presunción sigue existiendo por defecto, como es natural. Pero, claro, cuando haya un testimonio que resulte coherente, lógico y razonable. Bien, la reforma no prohíbe a los agentes el uso de la fuerza, pero se insta que sea proporcionada. La reforma no recha autoridad a los agentes, sino que, además, la amplía porque reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La reforma no desampara a los agentes, sino que mejora su capacidad de actuación al definir un marco legal. La reforma no obliga a los agentes a actuar como taxistas, solo establece que la persona sea devuelta, la persona identificada sea devuelta al lugar donde no se pudo verificar su identificación, si se trata de un municipio distinto y si, además, no crea problemas en el funcionamiento del servicio policial. En suma, la ultraderecha ha puesto en circulación un conjunto de bulos para ponerse una reforma que mejore las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por tanto, de la seguridad de nuestro país. Objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, 10.000 nuevas plazas de policía y guardia civil para paliar esa pérdida que sufrimos en la etapa de Rajoy, 12.000 plazas menos. Personal, 600 millones de inversión de infraestructura de seguridad del Estado, implementación de un acuerdo de equiparación salarial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incremento salarial de un 20% en 2020, planes de renovación, modernización de equipos de policía… Muchas gracias, señor Pérez. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Pérez, usted empieza de una manera y se contradice en su discurso. Y le digo por qué. Usted ha empezado diciendo, y estoy de acuerdo con usted, que la policía no es de ningún partido político. Y ha terminado diciendo que estas manifestaciones en contra de la ley son de la ultraderecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los policías que se han manifestado son todos de extrema derecha? No, no, pero no le hablo de los bulos. La gente que ha ido a la calle a las manifestaciones, que son policía y guardia civiles, que son todos de ultraderecha. ¿Todos? Ah, sí. No, los que estaban allí, no bulos. Que estaban los hombres y las mujeres allí, en la calle. Que no era un bulo. Que son la gente allí, en la calle, en el asfalto. ¿Eso qué son? ¿Todos de extrema derecha? Ah, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que son tontos y se creen los bulos? ¿La policía es tonta, según usted, y se creen los bulos? Es decir, cuando están en una manifestación, ¿es porque no saben a lo que van? ¿Que es usted el más listo de España? ¿Y se lo va a explicar? No, yo no. Yo solo digo lo que ellos han hecho. Esta es una proposición que viene a seguir lo que ha hecho la policía, la guardia civil y la policía local en este país. Que es manifestarse en las calles en contra de lo que ustedes quieren hacer. Que, por cierto, señora González, yo no soy de Vox ni lo seré. Pero prefiero hacerme una foto al lado de uno de Vox que de uno de Bildu. Que ustedes se lo hacen con los Etarra. Ustedes se lo hacen con los Etarra. Y yo prefiero hacerme una foto con uno de Vox que con uno de ETA. Se los digo ya. Una y cien, si hace falta. Y ni soy de Vox ni lo seré. Pero, evidentemente, lo que estamos aquí hablando es del sentido común y la lógica. Si los policías son los buenos, no es que el resto sean los malos. Los malos son los malhechores. No el resto, los malhechores. Los que cuando ustedes quieren que los policías... Ustedes quieren que los policías... No me dejan hablar. Ustedes quieren que los policías en las manifestaciones vayan con un lacito rosa. Y los manifestantes tirándole a doquines. Pero, ¿esto qué es lo que es? ¿Pero qué es lo que es? ¿Pero esto qué es lo que es? Pues claro que tiene que estar la policía armada lo suficientemente para repeler las agresiones. Pues claro que sí. En un país, un Estado de Derecho. Pues claro que hay que darle la presunción de velocidad a la gente de autoridad. Y si hay alguien que lo hace mal, pues habrá que castigarlo. Pero no hay que generalizar a toda la policía y la Guardia Civil y decir... No, mire usted, como ha habido algún caso que es que resulta que el atestado no era correcto, entonces quitamos la presunción de velocidad. Eso es lo que quieren los malhechores. Pero no es lo que quieren la mayoría de los españoles. Esa es la realidad de este país. Y es lo que hay que contarle a la gente. La gente quiere a la policía. Y la gente quiere que se defienda a la policía. Y la gente quiere que se defienda a la unidad de este país el orden y la ley. Y el que se quiera manifestar y quiera hacerlo de manera violenta, que lo haga en su casa. Pero que no tiene por qué hacerlo en la calle en contra de todo el mundo. Eso es lo que queremos ir. Y por cierto, ni he vivido la época de Franco porque yo cuando Franco nació ya había... Gracias. ¿Qué ha dicho que ya había muerto? Bueno, en fin, bueno, sí, es así. Da igual, tranquilidad. Ay, afrenta la impotencia, a ver si hay que hacer algo. Bueno, a ver, yo sí voy a hacer algunas apreciaciones aquí. Pues me tocó muy lleno, muy de lleno esa época en el Congreso. Fijaros qué cosa tan extraña, ¿no? Es decir, el único partido que aprobó la ley de Mordaza en solitario en el Congreso fue el Partido Popular. ¿Y sabéis que el único partido que se quedó en solitario votando en contra de la ley de derechos y deberes de la Guardia Civil fue el Partido Popular? ¿Qué cosa, no? Es decir, cuando por primera vez a los guardias civiles en este país se les otorga de derechos y deberes, es el Partido Popular el que no aprueba esa ley de derechos y deberes. Eso fue en el año 2007. No aprueban la ley de derechos y deberes, estaban en contra, pero sin embargo se aprueban esa ley Mordaza. Y yo coincido con el señor Ruy Verdejo. La ley Mordaza fue una ley hecha con ideologías represivas. Es decir, acordémonos de esas personas en la calle, rodeando el Congreso, muchas manifestaciones en este país y eso arrajó y al Partido Popular le molestaba mucho. Y por eso lo sacó. Pero este país, quien le ha dado los derechos y deberes a la Guardia Civil, a los policías y a los militares, ha sido siempre un gobierno socialista. Porque también se aprobó un régimen disciplinario de la Fuerza Armada, porque también se aprobó el Código Penal Militar. Y le ha dicho el señor Méndez, no sé cuánto de estar en la calle. Mire, le voy a decir una cosa, porque aquí en policía siempre hay mandos y no mandos. En Guardia Civil hay mandos y no mandos. Y también en el mundo militar. Usted sabe, por ejemplo, y lo digo porque lo he llevado directamente, que a una Guardia Civil tuvo que pasar prisión y ser, digamos, llevado al juzgado por la ley militar porque se negó a poner un control de tráfico que le dijo un mando, porque ella consideraba que ese control de tráfico podía producir accidentes. Y se negó. Y fue juzgada por el Código Militar.